Que los actores suelen someterse a operaciones no es nada raro. En el mundo de la medicina se le conoce como una mala praxis a la responsabilidad profesional por los actos realizados con negligencia. Cuando hablamos de cirugías estéticas, el riesgo siempre estará presente. Y aunque muchos famosos invierten en los mejores cirujanos del mundo, un pequeño error podría marcar una gran diferencia. Tristemente, la mayoría de las celebridades se vuelven adictos. Es prácticamente una droga para ellos, llegando al punto de volverse completamente irreconocibles. Y aún así siguen hasta morir en el quirófano. Lo triste o gracioso de todo esto es que la mayoría de ellos no lo necesitaban. Y aún así decidieron arriesgarse. Número 7. Sharon Osborne. Sharon no oculta las cirugías que se ha realizado. Incluso bromea con esta información diciendo que ha tenido tres caras diferentes. Se ha realizado una liposucción, un lifting facial, un lifting facial y de cuello para disimular las arrugas, un levantamiento de pechos, una abdominoplastia, una liposucción de brazos, implantes y pues muchas otras cosas. Con todo esto, Sharon ha gastado más de 160 mil dólares sin incluir las inyecciones de Botox facial. Número 6. Michael Jackson. El rey del pop realmente tuvo un cambio físico. Sin contar sus problemas con el vitíligo, Michael cambió la forma de su nariz, labios, pómulos, cabello y mucho más. Literalmente se convirtió en una persona completamente diferente y en muchas ocasiones trató de desmentir sus operaciones. Según él, su rostro era el mismo pero con ligeros cambios por los años. Pero la realidad era muy distinta. Michael desde muy pequeño no estaba conforme con su físico, principalmente por su padre que se burlaba de él. Número 5. Britney Spears. La princesa del pop pasó de tener el rostro más bello de la industria a lucir el más demacrado debido al crecimiento de sus labios y una nariz extremadamente fina. Donde de alguna forma, las cirugías no se pusieron de su lado. Britney había tenido una vida muy complicada, robos, problemas económicos y el exceso de alcohol y drogas había marcado en ella un gran problema. Con todo esto, su carrera se fue a la mierda. Número 4. Mikey Rokey. La expresión seductora de Mikey en los años 80 quedó en el olvido. Luego de haberse sometido a cirugías estéticas que lo dejaron con un rostro prácticamente inexpresivo y por supuesto muy diferente a como solía lucir. Hoy muy poco lo recuerdan como era antes y en muchas entrevistas ha dicho que se arrepiente de todas las cirugías que se ha realizado. Número 3. Kim Basinger. Fue el mito erótico de los años 80, ganadora del Oscar y una de las mujeres más deseadas de la industria del espectáculo. Pero se resistió a aceptar el paso del tiempo y se volvió a dictar las cirugías plásticas, el botox y el relleno facial. Hicieron que su cara no guarde ya similitudes con sus anteriores rasgos. Número 2. Axe Rose. El líder de Guns N' Roses es otra de las figuras que al parecer optó por cirugías estéticas, aunque él no ha confirmado los rumores. Especialistas de Hollywood mencionan que se habría realizado levantamiento de párpados, además de rellenos y estiramientos faciales. Fuera de eso, el cambio fue completamente radical. Más allá de las cirugías, los años y el sobrepeso han hecho cambios en él, aunque su voz es lo que más importa y sigue tan increíble como antes. Número 1. Zach Efron. Zach este viernes fue tendencia en las redes sociales por una imagen que circuló en la que se puede ver muy cambiado. En la foto se puede ver que tiene la mandíbula más ancha, con una estética similar a la que presentaba Ricardo Ford. Muchas personas lamentaron el cambio y aseguraron que no le favoreció. De momento no se confirmó si se realizó una operación. Actualmente Efron se encuentra grabando la segunda temporada de Zach Efron por el Mundo, una serie documental que registra a los fiestas. En los viajes que realiza el actor por distintas partes del mundo, se dice que el actor sufrió un accidente esquiando y que por eso decidió operarse. Pero nadie ha dado declaraciones y tristemente las burlas y los memes no faltaron, convirtiéndose en uno de los cambios estéticos más polémicos e innecesarios de todos los tiempos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!